Se llama el cocaíno de las marcas en las grabaciones de su amigo Pepe Cerro en los milagros Corrido y aclarado se va a bailar Y dice más o menos así Va amaneciendo y no tengo sueño Ando confiando hacia los extremos Paso las noches y días enteros Pa' cuatro días todavía no duermo Acabezada así me la llevo Soy cocaíno, no se los miedo Y ando loco no siento nada Siento un mercojo y también la cara Una boquera que nunca para Y una rasquera de la fregada Siento que se echa la garganta Treguen con trago y desea bujana Sanando cuentas lo que ha sorbido En dos semanas llegué en un kilo Les han alquesto y conocido Les prego mucho y me seguido ¿Qué es como le hago? Es muy sencillo De cuatro gramos cada suspiro A veces me preguntan los plebes Me sirviando, se creyendo solo Hago puñeros y me cuarzo todo Corro pa' un lago y no sé qué rollo Alebra estado y alego a todo Ya que se altere yo lo controlo Y ando loco no siento nada Siento un mercojo y no tiene la cara Una boquera que nunca para Y una rasquera de la fregada Siento que se echa la garganta Treguen con trago y desea bujana Pa' la gente que no más critica Los envidiosos y manderitas Te quedé caro y establecido Ya no estoy chiquito, tengo estribos La cuerda que traigo en la cintura Polita truena es muy ofensiva Y ando mirando el de fuente rosa La adrenalina se me desborda Pásame otra vez la cucharita Esa de fresca la lavadita Tartamudeo, corro y hasta sudo Me ando quedando arriba con vida Con los amigos los más novesitos Se llamó el cocaíno Con su amigo Pepe Cernel Los milagros de Texas Con su amigo Pepe Cernel